Gracias a Pastor Oscar por invitarme en esta mañana, de verdad que sí, y a la iglesia universitaria, Pastor Misael, por aceptar que yo estuviese con ustedes. Así que sin más preámbulo, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Así que lo que están en las redes sociales, por favor, por favor. Yo quiero que ustedes participen con nosotros, que ustedes escriban sus reacciones. Si Dios le toca y quieren decir amén, aleluya, escríbalo allí. Si tiene alguna pregunta del tema, también escríbalo allí. Queremos que ustedes se sientan parte de nosotros y que no se sientan alejados. De hecho, yo estoy aquí en mi oficina, en la casa, y a pesar que estamos tan lejos y solamente estoy mirando una cámara, yo quiero también sentirme que estoy con ustedes, que estoy siendo parte de algo bello de esta cumbre de liderazgo. Y es por eso que quiero en este momento orar y que Dios nos dirija al abrir su palabra. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias por darnos el privilegio de estar con la Unión Mexicana del Norte. Yo te pido a todas las asociaciones que están conectadas en este momento, a todos los líderes juveniles, que tú le bendigas, le guardes, le sigas capacitando, le sigas ayudando, le sigas levantando y que si hay alguien que ha venido, oh Dios, sea un maestro, sea un estudiante, un líder de conquistadores, aventureros, líder juvenil o de PCM, que en esta mañana, señor, en esta tarde pueda sentir la presencia de Jesucristo, que cada director de jóvenes de asociación a través de este mensaje pueda también ellos ser renovados y puedan sentirse, oh Dios, elegidos y puedan permanecer fieles. Venimos delante de ti al abrir tu palabra, señor, porque no tenemos a quién ir, a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida, a quién iremos si solamente tú conoces la necesidad humana, a quién iremos? Dios, si solamente tú puedes resucitar a los muertos, a quién iremos, oh Dios, sino a ti. Y es por eso que pedimos que ese gran líder Jesucristo se levante en este momento y pelee por nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, así que yo quiero ustedes, estoy predicando a la iglesia juvenil y yo sé que muchos están contentos, verdad, porque yo estoy virtual, porque yo me muevo mucho. Así que hoy estoy sentado y estoy tranquilo aquí en mi asiento y algunos de la iglesia universitaria no se van a poner tan nervioso con mi presencia allí. Así que le convino que yo hoy lo hiciera virtual. Qué malo soy, qué malo soy, no? Muy bien, vamos a buscar, vamos a buscar en el libro de Daniel, en el capítulo doce, libro de Daniel, capítulo doce, versículo uno, libro de Daniel, capítulo doce, versículo uno. Y antes de verdad de yo leerle Daniel, capítulo doce, versículo uno, quiero leerle a ustedes una cita que se encuentra en Testimonios, volumen nueve, página diecisiete. Y dice allí Elena, guay nos dice el espíritu de profecía. Un espíritu de guerra. Está agitando las naciones desde un extremo de la tierra hasta el otro. Pero en medio del tiempo de angustia que está por venir y ella allí cita Daniel doce uno, el pueblo elegido. Escúchame bien, tú eres elegido. Si tú estás sentado allí o estás mirado, mirando en las redes, Dios te ha elegido a ti. Y si Dios te ha elegido a ti, es porque él sabe que con su ayuda tú tienes la capacidad de ser fiel, de permanecer fiel y de tener la victoria a través de Jesús. Dice ella, pero en medio del tiempo de angustia que está por venir, el pueblo elegido de Dios permanecerá inamovible. Escúchame bien, Elena, guay dice que en estos tiempos finales, los elegidos permanecerán inamovible. Satanás y sus huestes no podrán destruirlo. Satanás y sus huestes no podrán destruirlo. Ángeles que sobresalen en fortaleza, los protegerá. Yo quiero que si hay algo que se te olvide de en este día o si se te olvida todo el fin de semana, que cuando tú vayas a tu casa, tú recuerdes que tú eres elegido, que puedes permanecer inamovible y que los ángeles de Dios te protegerán. Si tú te quedas con eso en mente, ya yo puedo cerrar esta transmisión y decirles a ustedes. Buenas tardes, familia, vayan a comer. Sin embargo, el pastor Oscar Rivera, un hombre de seis pies, dos metros de estatura. Yo creo que me ahorcaría si yo hago eso. Por lo tanto, tengo que desarrollar el tema. Muy bien, dice Daniel capítulo doce, versículo uno. Le llaman el libro de la sabiduría del sabio. No solamente se le llama profeta, sino como dice Jacques Ducan, el libro, el libro de Daniel, verdad? Que escribió Jacques Ducan, uno de mis profesores del Antiguo Testamento, allí en la Universidad de Andrews, un gran teólogo adventista. Dice que es el libro del gran sabio. Él no solamente es un profeta, sino que es sabio. Y dice Daniel capítulo doce, versículo uno. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente entonces. Entonces, pero en aquel tiempo, en cual tiempo, oye esto, en cual tiempo se levantará Miguel y cuál es ese tiempo de angustia? Dice allí será libertado tu pueblo, porque porque son elegidos tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Pero mira, mayormente cuando tú ves un nombre que termina en él, él en el hebreo es Dios o comienza con él, tiene que ver con con Dios. Daniel, Dios es mi juez. En Manuel, Dios con nosotros. Elías, Jehová es Dios. Y así es Ezequiel. Dios me fortalecerá. Así que cuando hablamos de Miguel o Micael, se puede decir a manera de declaración o en forma de pregunta quién como Dios o también, también se puede traducir quién es igual a Dios. Así que Miguel en la Biblia es utilizado por lo menos algunas cinco veces. Ustedes pueden encontrar esto, por ejemplo, en Daniel capítulo 10, el versículo 13, dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, aunque la traducción en el hebreo debería de decir el principal príncipe. Es la traducción literal, vino para ayudarme y quedé yo allí con los reyes de Persia. Así que este poderoso ángel, verdad, Gabriel, le dice mira, no podíamos contestarte. Yo venía a contestarte la oración, pero ese príncipe del reino de Persia, refiriéndose verdad allí a Satanás. Entonces él vino y impidió si no es por Miguel que vino para ayudarme. Él vino y me ayudó. Así que los primeros líderes que yo quiero que tú te lleves o que tengas aquí, que tomes apunto, apunte, es que cuando Miguel se levanta, Miguel se levanta para ayudarte. Yo no sé por qué crisis tú estás pasando en este momento. Yo no sé por qué situación estás pasando en la universidad. Yo no sé si todavía estás luchando para entrar o no pudiste entrar este semestre o trimestre porque no tenías el dinero. Yo no sé si te dejaron entrar, pero todavía debes mucho dinero y tus padres no te pueden ayudar. Yo no sé si le estoy hablando ahora a jóvenes que están luchando porque sus padres están divorciando en este momento. Yo no sé si le estoy hablando a jóvenes que están cansados de una junta de iglesia, que están cansados de un liderazgo de iglesia, de la vieja guardia, que no, 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 no abre la mente, no a nuevos principios, sino a nuevas metodologías. Yo no sé si estoy predicando a jóvenes que están cansados de luchar la junta de iglesia por un camporí, pidiendo recursos y hay dinero para pintar la iglesia, hay dinero para comprar un equipo, pero no hay dinero para ayudar para el liderazgo juvenil. Yo no sé si tú estás luchando, si estás luchando con una persona en este momento de tu club que está pensando cometer suicidio. Yo quiero decirte que en esta mañana o esta tarde, dependiendo de donde tú nos estás mirando, hay un Miguel que se está levantando en contra del principado del enemigo, de las fuerzas enemigas. Yo no sé, pero yo sé que Miguel se está levantando para ayudarme. Y en esta mañana, yo en esta tarde, te pregunto, ¿en qué necesitas ayuda? ¿En qué necesitas ayuda? Todo lo que está en las redes sociales en este momento, yo quiero que tú escribas allí en los comentarios. Señor, ayúdame en raya, ayúdame en raya, ayúdame en mis estudios, ayúdame en medio de mi desánimo, ayúdame en medio de mi dolor, ayúdame en medio de mi depresión, ayúdame en medio de mi crisis emocional, ayúdame en medio de mi COVID-19, ayúdame en medio, dile al Señor allí, ayúdame, Señor. Así que encontramos allí a un Miguel, ¿verdad? Que significa quien es igual a Dios o quien como Dios, que aparece cinco veces en la Biblia, en Daniel 12, en Daniel 10, 3, aparece en Daniel 10, 21, donde dice, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel no solamente me ayuda, sino que vuestro príncipe es mi príncipe. No es el príncipe del pastor Oscar Rivera, no es el príncipe del pastor Misael, no es el príncipe de cualquier otro pastor, no, 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 no es el príncipe de Ted Wilson, no es el príncipe de Andrés Peralta, eres mi príncipe, es mi Dios personal. Yo le pertenezco a él, no solamente Miguel me ayuda, sino que eres mío, y yo soy de él, dice Daniel. Y también, también es interesante que los versículos que hemos leído, se le llama vuestro príncipe, se le llama el principal príncipe, y en Daniel 12 le dicen el gran príncipe. No solamente él me ayuda, no solamente muestro, sino que él es un gran príncipe, que está de parte. En otras palabras, es el defensor. Aquellos que van a pasar por el tiempo de angustia, él los va a liberar. El rey del norte está persiguiendo, pero Miguel se levanta para defendernos. Así que ese gran príncipe es vuestro, me ayuda, es vuestro príncipe, y es, escúchame bien, se le llama en la Biblia arcángel. Si nosotros buscamos allí, donde aparece también el nombre Miguel, ¿verdad? Dijimos que aparece en Daniel 12, 1. Dijimos que aparece allí Daniel 10, 13. Dijimos que aparece, ¿verdad? En Daniel 10, 21. Dijimos que aparece, ¿verdad? Daniel 12, 1. Dijimos que aparece ahora, aparece en Judas 9, en el Nuevo Testamento. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, se le da un calificativo, contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ya ustedes saben el contexto, ya ustedes saben cómo Dios, ¿verdad? Puso a descansar a Moisés, enterró él a Moisés, y ¿verdad? Y Dios mismo, ¿verdad? Lo enterró, y ahora a través de Miguel, Dios lo levanta, lo resucita, levanta a Moisés. Escúchame bien, él levanta a los muertos. Él es el arcángel, por lo tanto, él levanta a los muertos, y él quiere levantarte a ti en esta mañana, en esta tarde, a los que están caídos. Miguel te quiere levantar. Él se levanta para levantarte a ti. Escúchame bien, los que están muertos espiritualmente, porque se acostaron con la novia, o porque se acostaron con el novio, o porque estuvieron allí entrando en Montemorelos, la droga y la marihuana escondidito por allí, o a la iglesia, o estaba en un lugar escondido allí, allí. Si estás muerto espiritualmente, Jehová hoy te quiere levantar a los que están en el internado. Dios te quiere levantar a los que están estudiando virtualmente. Te sientes desanimado y no quieres estudiar. El Señor quiere levantarte en esta mañana, porque Miguel levanta a los caídos, levanta a los caídos y resucita a los muertos. Él te quiere levantar en esta mañana, líder. A esos líderes que fueron enviados de su asociación, a esos líderes que pagaron una cuota por estar en este fin de semana allí, pero viniste y estás caído. Estás siendo entrenado en PCM. Estás siendo entrenado en Líder de Hago Juvenil. Estás siendo entrenado en aventureros, conquistadores, y te gustan porque son expositores poderosos, expositores que Dios lo utiliza, expositores que tienen mucho conocimiento. Estás en un ambiente universitario, ¿verdad? Y el pastor King habló anoche poderosamente en concepto de la oración, que es una de las cosas que necesitamos, pero tú has dejado de orar. Y el señor te habló anoche a través del mensaje de nuestro presidente de Unión, y tú dices, Señor, necesito orar, necesito levantarme. Y tú estás con todos esos teólogos y sabiondos, pero estás caído, viniste, has caído. Hoy Miguel te quiere levantar. Y la última vez que aparece Miguel en la Biblia, la quinta vez, es en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban. Escúchame bien, ellos luchaban contra el lagón. Yo no sé qué tipo de lucha, pregúntaselo a los teólogos de Montemorelo. Algunos sugieren que es como un tipo de argumento, que hubo una lucha de argumentos, no de pelea necesariamente. Yo no estuve allí, así que yo no sé, pero mejor vamos a hablar del concepto de ganar el argumento. Así que luchaban contra el lagón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Escúchame bien. Allí Miguel se levanta, Miguel gana esa guerra, y podemos encontrar familia que Miguel está siempre ganando guerras. Escúchame bien. Miguel siempre está ganando guerra. Ahora, algo que no quiero dejar pasar es que en Judas 9 se le llamó Arcángel Miguel. ¿Verdad? Algunos amigos de la iglesia protestante protestante, dicen que hay varios arcángeles, ¿verdad? El arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, el arcángel Ariel, y hay otros arcángeles por ahí. Ellos dicen, ¿no? Pero en la Biblia, ¿verdad? No habla de arcángeles, sino que habla de un arcángel. Hay un solo arcángel. Es un título de función que se le da. Y es interesante que dice la Biblia para que nos descubramos quién es ese Miguel. Para aquellos que todavía están en duda o que están nuevos en la iglesia o están visitando, déjeme decirle que dice la Biblia que Miguel es alguien que es igual a Dios, que nos ayuda, que es príncipe, que levanta, que resucita, que es vuestro. Toda esa característica allí y dice que es un arcángel, le añade. Ahora, vamos a ver si es un arcángel. Vamos a ver qué dice. Primera de Tesalonicense 4, 16, dice, pero el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá en el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que la voz del arcángel es la voz de Miguel y la voz de Miguel es la voz del arcángel y la voz del arcángel es la voz de Jesucristo quien resucita. Por lo tanto, Miguel es Cristo y Cristo es Miguel. Esto es elemental. Esto es algo de niño que ya ustedes saben. Pero lo que quiero que sepamos más es la autoridad del líder Miguel, porque Dios se muestra al ser humano a través de Immanuel, Dios con nosotros, pero Dios se muestra a los ángeles a través de Miguel, el arcángel, el jefe de los ángeles. Así que mira, lo primero que yo quiero acordarte a ti es que la voz del arcángel levanta, dice que resucitarán, dicen que resucitarán primero. En otras palabras, el Miguel, su voz da prioridad. No solamente levanta, sino que da prioridad y resucitan. Significa que da vida y dice que voz de aclamación. Él llama. Así que Miguel se levanta para hacer todas estas cosas. Escúchame bien, pero en el tiempo de angustia es algo en específico. Mira, mira que dice, mira, mira que dice esto. Mira, mira esta idea, perdón. Mira esta idea. La palabra en el hebreo para levantar es amad. Amad. Alguien que se levanta. La palabra hebrea pertenece al vocabulario de guerra y es expresada por el soldado que resiste y vence a su enemigo. Lo puedes encontrar en Josué 21, 44, en Jueces 2, 14, primero de Samuel 6, 19. Lo puedes encontrar en primero de Reyes 10, 4, en primero de Samuel 17, 51. Así que cuando un soldado se levanta y resiste para vencer al enemigo. Lo que está diciendo allí que Jesús se va a levantar y él va a defendernos y también va a tener la victoria. Ahora, mira esto, mira esto. Este amad responde a muchos amad levantamiento que menciona el capítulo 11 de Daniel versículo de 2 al 4, de 6 al 8, versículo 11, versículo del 3 al 17, versículo 20, versículo 21, versículo 25, versículo 31, habla el concepto que hay un poder que se levanta, amad, se levanta y la última vez que aparece el amad de la victoria final es iniciado por Miguel cuyo nombre ya da señal de que es un victorioso. Por lo tanto, el Miguel que se levanta es para dar una victoria cósmica, no es un triunfo político o religioso, sino uno que es capaz de vencer la muerte y ese se llama Jesucristo. Ese tiempo de angustia en Jeremías 30 dice, versículo 7, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, dice la Biblia. En Mateo 24, versículo 25, versículo 21, nos habla familia porque habrá entonces una gran tribulación. Así que, ¿por qué Miguel se levanta? ¿Por qué Miguel se levanta? ¿Por qué? Porque hay un rey que se le llama el rey del norte y Jesús se levanta para destruirlo a él y lo que él representa. Por ejemplo, el rey del norte, el rey del norte establece una abominación desoladora, dice Daniel 11, 31. El rey del norte persigue al pueblo de Dios, versículo 32 al 35. El rey del norte se exalta y habla de afemia, verso 32. Dice primero de Timoteo 4, 1 al 4, que no aprecia a Dios ni a sus padres, ni el deseo de mujer y ningún Dios. Y él dice, en versículo 38 de Daniel 11, que introduce como algo diferente. En el verso 40 dice, es herido, pero su herida es sanada. En el, más adelante podemos identificar que él conquista el sur, lo que nosotros creemos que es Egipto. Y, verdad, algunos comentaristas identifican esto como un símbolo del ateísmo o la falta de Dios, según Éxodo 5, 2. Este, este poder se vuelve un poder global y estamos atemorizados por las noticias del oriente, versículo 44. Así que, este gran rey del norte poderoso, verdad, simboliza el poder geopolítico y religioso que se levanta después del imperio romano y que efectivamente ha dominado la religión y la política históricamente durante o excepto durante el periodo de la herida mortal. La Biblia le llama cuerno pequeño, hombre de pecado, ramera, entre otros. Y este rey del norte, escúchame bien, este rey del norte se levanta para perseguir, pero Miguel se levanta para dar liberación, este rey del norte se levanta para dar muerte, pero Jesús, Miguel, se levanta para dar vida, este rey del norte se levanta porque es un malvado, Miguel se levanta porque es un héroe, este rey del norte se levanta para atacar, pero Jesús se levanta para proteger, este rey del norte se levanta, pero su reino llega a un fin, sin embargo, el reino de Miguel permanece para siempre, así que familia, amados, queridos, en esta tarde yo quiero decirte que Jesús se está levantando para ayudarte, para socorrerte, porque eres el príncipe, aunque hayan poderes que estén tratando de destruirte, aunque hayan poderes que estén tratando de malograr tu vida, déjame decirte que Miguel hoy se levanta por ti. Hubo una joven que me contó cómo fue abusada por un familiar y me dijo pastor, yo le conté eso a mi papá, pero como era su propio hermano, mi tío, él no hizo nada y trató de resolver las cosas aún siendo mi tío un líder de la iglesia por salvar la reputación de la familia y de todas las cosas. Mi papá no me defendió, no se levantó por mí y aquí yo estoy herida, aquí estoy destruida y la única persona que me ha sostenido es mi Dios. Pastor, qué difícil es estar en un ambiente donde tú no tienes un apoyo, donde cuando estás caído como el líder nadie te levanta. Pastor, qué difícil estar en una casa donde tu propio papá no se levantó para pelear por ti. Y yo no sé si tú has pasado algo similar. Como líder nadie se levantó ayudarte. Cuando sufrías o estabas en pecado nadie te levantó. Cuando alguien te abusó nadie se levantó. Pero yo quiero decirte en esta mañana o en esta tarde que Jesús se ha levantado por ti. Hubo una tormenta con los discípulos y dice la Biblia que él se levantó y dijo calla y enmudece. Él se levanta para ayudarte. Él se levanta para sostenerte. Yo sé que muchos tenemos la mirada en el futuro donde Miguel se va a levantar en el tiempo de angustia porque él está de parte del pueblo y él va a defender la remanente en medio de la persecución. Eso está bien. Pero yo quiero no solamente que Miguel se levantó en el pasado. Yo no solamente quiero que Miguel se le se levante en el futuro. yo quiero que Miguel se levante hoy en mi vida en mi liderazgo porque yo soy elegido y yo quiero ser fiel y yo necesito que él se levante como el líder mayor del cielo para defenderme. Así que dile Señor levántate levántate mi sufrimiento Señor levántate en esta en esta en esta universidad Señor levántate que tú seas el líder de la universidad que tú seas el maestro de la universidad Señor que tú seas el que me ayude en medio del colportaje como ha disminuido con tantos libros virtuales y y la gente no teniendo dinero y salgo a colportar y no consigo la beca Señor ayúdame Señor yo quiero a los líderes que van a volver mañana o el lunes de regreso a sus casas a sus iglesias que tú puedas regresar levantado espiritualmente que tu liderazgo se se levante y te digo porque yo te garantizo en el nombre del Señor te digo porque te garantizo que tú te vas a levantar porque Dios le dio una promesa a Daniel le dio una promesa a Daniel mira le dio una promesa me quedan tres minutos termino en tres minutos a la y media una y media me dieron que terminara mira mira esto mira esto mira esto te lo voy a presentar aquí mira aquí Daniel 12 versículo día de 13 dice en cuanto a ti tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para resumir tu heredad al fin de los días escúchame bien familia te levantarás para Daniel poder levantarse su garantía es que Miguel se levante si Miguel se levanta Daniel se levantará por lo tanto Jesús se levanta por ti y tú te puedes levantar hoy porque él se levantó por ti en la cruz del Calvario levántate en el nombre del Señor porque eres elegido y yo te pido que tú puedas permanecer fiel que Dios te bendiga y que recuerdes que hay una batalla siempre Miguel gana la guerra y siempre el pueblo de Dios gana con él que Dios te bendiga Maranata elegidos y fieles Miguel se levanta por ti y por mí bye bye no no